Soy como soy, orgulloso y decente Y así seré siempre hasta la muerte Mi rectitud no se cambia por nada Honra al honor es mi dama, mi dama No hay perdón para quien me confunda Porque yo soy claro y nadie me busca Soy y seré hombre de una palabra Mi destino no se cambia por nada Yo no sé perdonar, que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca ahí mismo acabó Aquel que lo sepa, defenderse muy bien No es más que un infeliz, que se deja correr Yo no sé perdonar, que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca ahí mismo acabó Los bandidos de hoy, que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca ahí mismo acabó No consiento que a mí, no consiento que a mí Se me ofenda por qué No soy blanco de quien Nunca procede bien Yo no sé perdonar Que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca Ahí mismo acabó Ahí mismo acabó Yo no sé perdonar Que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca Ahí mismo acabó Aquel que no sepa Defenderse muy bien No es más que un infeliz Que se deja correr Yo no sé perdonar Que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca Ahí mismo acabó Los bandidos de hoy Son de universidad Si confianza le dan Ay, de ti te acabó Yo no sé perdonar Que me perdone Dios Conmigo el que se equivoca Ahí mismo acabó Música 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 Música